La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¿A dónde va? Tomado de la mano con Jesús yo voy. Me sigo como abeja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy. ¿A dónde va? Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo. Yo mi mano pondré en la suya e iré con él. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo. Yo mi mano pondré en la suya e iré con él. Tomado de la mano con Jesús yo voy. Me sigo como abeja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy. ¿A dónde va? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre. Y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Celebramos esta Eucaristía colocando en el altar del Señor las intenciones del Papa Francisco. De nuestro Obispo Mario del Valle Moronta. Del Obispo Auxiliar Electo Juan Alberto. Todos mis hermanos sacerdotes, seminaristas, sus familias, religiosos, religiosas y todo el Pueblo Santo de Dios. Pedimos por las intenciones de todos nuestros hermanos, amigos, conocidos que nos escuchan por Radio Natividad, por Instagram, Facebook, Zoom y YouTube. Para todos ustedes un saludo. También acción de gracia por el cumpleaños de mi amigo Graviel José Martínez Camargo. Que Dios les bendiga en unión de sus padres y su hermano. También por la próxima noche de la luz a celebrarse vía online. El próximo 31 de octubre. También por el eterno descanso del Padre Stephen Harnen, por el Padre Ramón Contreras, por Monseñor José Tamayo, Padre Yanis Alexis, Padre Dixandro. También por el eterno descanso de la doctora Lesbia Corbillón, Edi Beatriz Molina de Hurtado, Fanny Bolívar de Sánchez, María Bermúdez, Carmen Márquez de Durán, Francisco Emiro Durán, Lenis José Chacón, María Fanny Martínez, Nubi Estela Rangel, Berta Casanova, Ana Mercedes Rodríguez, Tulia Chacón y Edi Beatriz Molina de Hurtado, junto a todos nuestros difuntos. También por la salud del doctor Alejandro Colmenares, por todos los enfermos de COVID-19 y todas las dolencias, para que el Señor a todos nos ayude en el cuerpo y en el alma. Por las intenciones de todos y cada uno de nosotros, de nuestros hogares, de nuestras familias, también de la señora Nelly de Picón, de la señora Gladys de Omaña, y en fin, por todo aquello que tenemos en lo profundo de nuestro corazón y por todos nuestros hermanos, amigos y conocidos que están en otros países, también que nos siguen a través del canal YouTube de Radio Natividad. Un saludo para todos y cada uno de ustedes. Celebramos el recuerdo de un gran santo, San Juan Pablo II, Papa. Reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos con atención y en silencio la palabra de Dios. Que arraigados y cimentados en el amor, queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Para que, conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su Espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. A Él, que con su poder, que actúa eficazmente en nosotros, puede hacer infinitamente más de lo que le pedimos o entendemos. Le sea dada la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios, al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo escogido por Dios. 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 Con vida intachable. Camina en la ley del Señor. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el 색�u guardando sus preceptos. Los busca de todo corazón. Tu palabra me da vida. Confío en Ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos He venido a traer fuego a la tierra Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo Y cómo me angustio mientras llega Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra De ningún modo No he venido a traer la paz sino la división De aquí en adelante de cinco que haya en una familia Estarán divididos tres contra dos y dos contra tres Estará dividido el padre contra el hijo El hijo contra el padre La madre contra la hija y la hija contra la madre La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Decíamos al inicio de la Eucaristía Pues que recordamos la memoria De San Juan Pablo II Papa Un Papa de verdad que marcó la historia de la humanidad Un Papa de los más extensos 27 años Que duró su pontificado Un Papa que se caracterizó por esa cercanía a los jóvenes De hecho desde el año 1985 Pues se celebran las jornadas mundiales de la juventud En diversos países del mundo Y yo creo que todo eso pues ayuda A que ese amor y ese ser pastor ¿Verdad? Del pueblo Pues ayude también a que nosotros encontremos en él El amor por la Virgen María De hecho su escudo de pontífice, de santo padre Pues era todo tuyo soy María Justamente para recordarnos Que nosotros somos de la Virgen Somos de María Estamos en el mes del Rosario Y es necesario que nosotros encontremos en María Eso que nos ayude a no dividirnos más Que nos ayude a no separarnos del amor de Dios Pero fíjense que Jesús dice Dice Yo he venido a traer fuego Y ojalá estuviera ardiendo No he venido a traer paz Sino división Y uno dice entonces Vamos a poner unos ejemplos De la incomodidad A veces de seguir a Cristo Para muchos Estamos en una casa En tiempo normal No como ahorita Y resulta que vamos a la misa ¿No? Un domingo en la mañana Entonces empieza Ya se paró el uno No ha parado Pero apúrele porque vamos a misa Pero mire el desayuno Ya está listo No ha comido Mire que no sé qué Mire que la misa A las nueve son unas ocho y cuarenta y cinco Mire que no se ha vestido Pero apúrele que ya no sé qué Empezamos A discutir Porque vamos a dónde A la casa de Dios ¿Por qué no nos levantamos antes? ¿O por qué no nos preparamos Como cuando jugaba Venezuela La sub-20 En la madrugada? ¿No? Usted se está riendo Porque es verdad Entonces Claro Para eso sí Me levanto Para eso sí Tiempo y me preparo Para Dios no Mira que hay que ir a la catequesis Ay yo traigo a la catequesis Pero ahora es online Ay Ay ya tengo mucho Con las tareas del colegio También la catequesis Me manda asignaciones Entonces A veces Dios Se hace incómodo Para quienes Dicen Querer seguirlo Y por eso María La Virgen Nos enseña Que somos de ella Y siendo de ella Debemos seguir un camino Hagan lo que Él les diga Nosotros no Nosotros seguimos allí Por eso Jesús nos coloca el ejemplo Dice Yo no he venido a traer paz Pero no porque Él no sea la paz Porque Él mismo dijo La paz Les dejo Mi paz Los doy No como la da el mundo Yo les doy la paz Yo se la doy diferente Pero nosotros no Nosotros tenemos que arreglar Algo en un templo Tenemos que arreglar algo Para la iglesia Y salimos discutiendo Porque a mí no me gusta aquí Y esto no me gusta aquí Porque yo quiero la flor aquí Yo quiero la imagen aquí Yo quiero esto acá Yo quiero ¿Por qué? Ay no Ese evangelio a mí no me gusta Porque yo prefiero mandar Ajá ¿Y cuál es el problema? ¿Cuántas veces no le hemos dicho? Mientras más seamos Mejor Mientras más músicos Le cantemos a Dios Mucho mejor ¿O no? Claro No porque yo soy el que canto mejor Pues yo no soy el que canto mejor Pero yo le canto a Dios Pero vamos a unirnos ¿Verdad? Se han hecho muchos esfuerzos Y muchas cosas Y ahorita online Pues todas esas cosas Que aparecen ahora Que no Videos con No sé cuántas pantallas Y todos cantando Perfecto Pero ajá La unión existe Eso es lo que hay que buscar Y eso es lo que nos reclama hoy Jesús De buena manera Pero porque Él ha venido A que nosotros Nos despertemos Para que nosotros En este momento Espabilemos Porque estamos dormidos Y seguimos discutiendo Todavía por cosas de Y seguimos ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué los padres? No sé qué ¿Y por qué el obispo? ¿Y por qué el papa? Por favor Vamos a ponernos a rezar Por el papa Y por el obispo Y por los sacerdotes Más bien Porque nos estamos muriendo También los sacerdotes Vamos a pedir Para que hayan tantas vocaciones Para que nosotros Tengamos reemplazo también Es muy necesario Es muy necesario Es muy necesario Que se nos murieron cuatro En un mes Gracias a Dios Tenemos seminaristas Gracias a Dios Tenemos el seminario Y las casas de formación Gracias a Dios ¿Pero qué estamos haciendo nosotros Por los seminaristas? ¿Qué estamos haciendo nosotros Por los que se están preparando Para ser ministros de Jesucristo? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Le estamos enseñando A seguir a Jesucristo? ¿O le estamos enseñando qué? Por eso es que María dice Hagan lo que Él les diga Si mi hijo les dijo Que no ha venido a traer la paz ¿Qué tal? Escúchenlo Escúchenlo ¿Por qué? Porque Dios mismo Esto no lo está diciendo María Dios mismo, el papá Se abrieron las nubes Y dijo Este es mi hijo En quien me complazco Escúchenlo Entonces dice María Escuchen al papá Escúchenme a mí Y escuchen a mi hijo Eso es lo que está diciendo ella Y nosotros seguimos Haciendo lo contrario Hoy recordamos al papa Mariano Un papa Mariano Un papa que le regalaba El rosario a la gente Le regalaba rosarios a la gente ¿No? Y mucha gente reza el rosario Todavía con los rosarios Que regalaba el papa En las diferentes visitas Él llevaba rosarios Y le daban a la gente Para promover la devoción A la virgen Entonces pasa también Con los rosarios Como pasa con algunas Biblias en la casa Que tienen telarañas En cuarentena más todavía Porque están en el atril Donde va la virgen No me la toque La Biblia para que es Si no la vamos a abrir No la vamos a leer Es que es un adorno Es un florero Es un jarrón Que es No me la toque Porque es la Biblia De bordes de oro Y las telarañas Y las arañas jugando ahí ¿Por qué? Porque no las limpian Ni siquiera Que esas son Las Biblias Que no Entonces el Señor ¿Qué quiere? Que nosotros tengamos Telarañas en el corazón También Telarañas en el alma Telarañas en la mente Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y al prójimo Como a ti mismo Eso lo pide Jesús Y nosotros Deberíamos cumplirlo Por eso el Señor Nos espabila en este día Y nos dice Ajá ¿Qué estás haciendo Por la iglesia? ¿Qué estás haciendo Por el pueblo? ¿Qué estás haciendo Por los sacerdotes? ¿Estás ayudando A los sacerdotes? ¿Estás orando Por los sacerdotes Al menos? Al menos eso ¿O sigues criticando A los sacerdotes? Porque es fácil ¿No? Las dos cosas Son fáciles ¿No? Orar Y criticar Eso es fácil Y sí ¿Pero qué vale más? Orar ¿Para qué? Para que hayan sacerdotes Para que se celebre La Eucaristía Todos los días Para que podamos seguir Proclamando La palabra de Dios Eso es lo que hay que hacer ¿No? Nosotros a veces Se nos olvida Y vamos por el camino De Judas Iscariote Que prefirió Vender al Señor ¿Y cuántos Judas Habrán en el mundo? Vendiendo al Señor Por unas cuantas monedas Y vendiendo ¿Quién sabe qué? Para la salvación Porque eso lo hacen Nosotros no Dice el Señor Entre ustedes No sea así Que sea diferente Por eso San Juan Pablo II Nos enseña Soy todo tuyo María Una característica bella Del Papa Juan Pablo II Cómo miraba el Papa Papa miraba Miraba con ternura La mirada de Juan Pablo II Era una mirada De ternura Una mirada de fe Una mirada de amor Una mirada de papá Una mirada hermosa Y eso no se olvida Eso permanece aquí Y en el corazón Y eso es bonito decirlo ¿Para qué? Para que nosotros Podamos dar testimonio Porque es la mirada De Jesús Jesús mirando al joven rico Lo amó Dice el Evangelio de Marco Jesús mirándolo Lo amó ¿Ustedes se imaginan? ¿Se imaginan eso? Que digan de Jesús Que mirándolo Lo amó Eso es fenomenal Eso es fantástico Y Jesús nos mira Con amor en la Eucaristía Jesús nos mira Con amor En todo lo que Tratamos de hacer bien Y nosotros Como si nada Nosotros hacemos Como en el Evangelio Pasamos de largo Porque estamos muy ocupados No, no podemos Porque estamos muy ocupados Yo no puedo rezar Porque tengo que grabar El Evangelio Entonces yo no puedo rezar Por favor Entonces No es que tengo que Cantar la misa Entonces no puedo hacer Ya va No Esto no es un show Nosotros no estamos Preparando un escenario Donde celebramos Por grabando Etcétera Porque es un show Una obra de teatro No, la misa No es una obra de teatro Esto es realidad Y como quisiera Que el fuego Estuviera ardiendo Y que todos Estuviéramos juntos Como quisiéramos eso Pero no El Señor Nos trae la paz Aunque el diga No he venido a traer la paz Sino la guerra Para que ustedes se espabilen Pero al final El nos da la paz Como cuando Le dan a uno Una Una cachetada Para que Espabile Bueno Pero es esa caricia Que viene de Dios También Estamos a pedirle a Dios En este día Por todos y cada uno De nosotros Para que espabilemos Para que despertemos Para que oremos Los unos por los otros Para que transmitamos El mensaje Como tiene que ser Para que nosotros Seamos ese fuego Que arde en la iglesia Y en el mundo Y para que oremos mucho Por la iglesia Por nuestra iglesia Para que no nos pase Lo de otros países Dios quiera No nos queme nada Ojalá y no va a pasar Pero Tenemos que orar mucho Porque nosotros Se nos olvida Y pensamos Que tal No, eso vamos bien Así vamos bien Vamos light Relajado Dicen por ahí Tranquilo Relajado Todo bien No Hay que buscar La manera De seguir a Cristo Y el único modo Para seguir a Cristo Es creyendo en Él Si no creemos en Él Estamos perdidos Así que pidámosle mucho A María Santísima Nuestra Madre del Cielo Que le prestemos Atención a su mensaje Que le prestemos Atención a la palabra De su Hijo Y que nosotros Podamos encontrar A ejemplo de San Juan Pablo II El deseo de decirle Soy todo tuyo María Porque en ella Nosotros encontramos También un camino Para seguir adelante En el nombre de Dios Amén Y elevamos nuestra oración A Dios nuestro Padre Por todas y cada una De nuestras intenciones Pidiendo por las intenciones Del Papa Francisco De nuestro Obispo Mario del Valle Del Obispo Auxiliar Electo Juan Alberto De todos mis hermanos Sacerdotes Religiosos, religiosas Y todo el Pueblo Santo de Dios Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Vamos a pedir también Por las intenciones Que tenemos en nuestro corazón Por nuestras familias Por los que nos siguen A través de las redes sociales Para que el Señor Pues a todos nos bendiga Y nos demos Lo que merecemos También según nuestro corazón Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los difuntos De manera particular Quienes encomendamos En esta Eucaristía Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los enfermos Los privados de libertad Los secuestrados Los secuestrados Los pobres y excluidos Los que necesitan De nuestra oración Roguemos al Señor Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Y por todos los que se encuentran Fuera de Venezuela Todos nuestros familiares Amigos y conocidos Que siempre los recordamos Que siempre los llevamos En nuestros corazones Así como ustedes Nos llevan en sus corazones Por todos ustedes Y nuestra familia Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Escucha Señor Nuestra oración Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Canto de ofertorio Quiero Señor Mi vida Ofrecer Como ofrenda De tu amor Sacrificio Quiero Señor Quiero Señor Mi vida A ti levantar Como ofrenda Viva Ante tu altar Pues Para adorar Fue Que yo nací Y haz de mí Tu querer Haz lo que está En tu corazón Y que cada día Yo pueda más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Oremos para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Santifica Señor Estos dones tuyos Que con sincera Voluntad Te presentamos Y por medio De esta eucaristía Dígnate Purificarnos Y renovarnos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque permite Que tu iglesia Se alegre hoy Con el recuerdo De San Juan Pablo Segundo Papa Para animarnos Con el ejemplo De su vida Instruirnos Con su palabra Y protegernos Con su intercesión Por eso Con los ángeles Y santos Te cantamos El himno De alabanza Diciendo Sin cesar Santo es el Señor Mi Dios Himno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Oh sana 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 Oh Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Por eso Te pedimos que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y del sangre De Cristo Acuérdate señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario del Valle Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Y acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección El padre Stephen El padre Ramón Monseñor Tamayo Padre Yanis Padre Edixandro Doctora Lesbia Edi Beatriz Fanny María Carmen Francisco Emiro Lenis José María Fanny Nubia Estela Berta Ana Mercedes Tulia Y Edi Beatriz Y de todos Padre Onipotente En la unidad En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles Fieles a la recomendación Y líbranos Y líbranos Y líbranos No tengas No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con usted Y con tu espíritu Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Danos La paz Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor 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 no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Yo quisiera Señor Recibirte Con aquella misma Pureza Humildad Y devoción Con que te recibió Tu Santísima Madre Con el espíritu Y el fervor De los santos Amén Amén Gracias. A ti, el más inocente, a ti, el omnipotente, a ti, mi rey y señor, mi Dios y salvador, te crucificaron, tus manos y pies lavaron, y tú lo aceptabas. Más, no te bastó con morir, sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Señor, adoro tu pueblo, que me entregaste por amor. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Señor, ya no soy yo quien vive, eres tú quien vive en mí. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Gracias Señor, porque con cada Eucaristía nosotros fortalecemos nuestra vida y creemos más en ti. Y junto a esta acción de gracias, te pedimos perdón por todas las veces que te hemos ofendido, por todas las veces que no nos hemos comportado como buenos cristianos, sabiendo que, unidos a ti en tu corazón, nosotros podemos seguir adelante siempre en tu nombre. Todo lo podemos sentir, Señor, que nos fortaleces, y ayúdanos a seguir siempre adelante en tu nombre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que esta celebración eucarística nos comunique, Señor, nuevas fuerzas para cumplir tu voluntad en esta vida y nos confirme en la esperanza de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo, de la grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria Venezuela. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presentes en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas. Da aliento a quienes trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre, María de la Consolación, para que en nuestra senda tu luz ilumine y al andarnos saliente tu amor. Amén. Amén. Saludamos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a todos los venezolanos en el extranjero, a todos nuestros familiares, amigos y conocidos. Un saludo para todos y cada uno de ustedes. Nuestras bendiciones. Esperando vernos pronto. También pues felicitamos a Graviel, José Martínez Camargo, que Dios lo bendiga. También por su cumpleaños, que Dios le conceda muchos años más. Y a todos y cada uno de ustedes, pues que bueno, sigamos adelante todos juntos en el nombre del Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y en el nombre del Señor pueden ir en paz. Demócrame. Y recuerden siempre, yo tengo un amigo sacerdote. María, mírame. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame. De la mano llévame. No hay cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame. De la mano llévame. Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Nación, Virgen María de Jerusalén.